Estamos ahora por defender el cinturón antes de diciembre, antes de fin de año. El título de la WPC, mi quinto cinturón. Es el último que gané acá en la Patagonia, eh. Aguante la Patagonia. Aguante el sur, carajo. El Super Pluma. Este es el último cinturón que gané a una mexicana, por punto, porque no la pude noquear. Le di una paliza enorme, pero no cayó, era dura. Y bueno, ahora queremos defenderlo en honor a todos ustedes y ojalá que sea acá en el sur. ¿Y todo cuándo va a ser? Tenemos programado para fines de noviembre o la primera semana de diciembre. Estamos tratando de negociar para hacerla aquí, o sea, para hacerla en Neuquén. Hoy voy a tener una reunión con el intendente también para proponerle hacer una defensa acá. Porque, no, este estadio está hermoso, está bueno. Quiero tener mi barra brava acá. Y bueno, vamos a ver, yo pienso en defenderlo. Tengo varias propuestas, pero, o sea, la defensa va a ser en noviembre o diciembre. Pero si se puede hacer acá en Esquel, sería maravilloso. Vamos a hablar hoy con el intendente para ver si se puede hacer acá.